Volando a mi se me pasa la vida Siempre he buscado algo aquí en la esquina Oye mi nave y mi tequila Siempre me fumo todas las colillas Me sobra lana, solo quiero tu vida Me vale madre si eres princesita Conmigo tienes lo que tú quieres Derecha, izquierda si así lo prefieres No hay salida, mi vuelta en la esquina Roqueando nenas, se nos va la vida Estoy al borde de la ruleta rusa Mira morena, que yo voy deprisa Luz es muy linda, tu actitud me gusta Se acaba el vino, también el camino No llegues tarde, yo soy tu destino Aspira, nena, lentamente la niebla El sol se cae, la noche comienza Sostente fuerte, ya veo el final No llegues tarde, vamos a roquear No hay salida, mi vuelta en la esquina Roqueando nenas, se nos va la vida Estoy al borde de la ruleta rusa Roqueando nenas, se nos va la vida Si, 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 si No hay salida, no hay salida, no hay salida No hay salida, no hay salida No hay salida ni vuelta en la esquina Roqueando nenas se nos va la vida Estoy al borde de la derecha luz No hay salida ni vuelta en la esquina Roqueando nenas se nos va la vida Estoy al borde de la derecha luz No hay salida ni vuelta en la esquina Roqueando nenas se nos va la vida Estoy al borde de la derecha luz No hay salida No hay salida De la derecha luz La derecha luz La derecha luz La derecha luz No hay salida ni vuelta en la esquina No hay salida ni vuelta en la esquina